Hola amigos como estan? Espero que esten bien Aqui un video rapidito sobre Unas novedades sobre la búsqueda de trabajo A lo mejor les parece un poco Fuera de lo normal de lo que subo pero Ahorita solo puedo estar subiendo gameplays Ya saben, cosas del curso en el que he estado Ah bueno les comento asi de rapidito Yo que vivo lejos de la civilizacion Pues necesito buscar otras Opciones para conseguir empleo Asi que me registre en varias paginas De De trabajo para meter papeles Desde la computadora Considerando que yo Tengo que viajar dos horas diarias De ida y dos horas de regreso Hacia la ciudad para estar buscando empleos Pues es bastante pesado y muy costoso Asi que tuve que buscar Otras opciones Y no es tanto Porque sea mas cómodo Sino porque Ahorita hay muchas empresas Que ya no te reciben papeles en fisico Ya te los reciben mas A traves de la computadora Desde su pagina oficial Y tiene sus ventajas Ya no te amargas tanto la vida Dando vueltas Aunque tambien tiene sus cosas negativas Como dicen Como dicen los viejos Jejeje Pero de lo que le vengo a hablar Son de las ofertas Fraudelantes de trabajo Las que resultan ser una estafa El otro dia me tope con una Oferta de empleo Que era de dirigir un Un almacen Te pagaban bastante bien No era trabajo pesado Solo tenes que registrar entradas y salidas De documentos Productos Y a los mensajeros que traian Te pedian que mandaras tu curriculo Un correo en especifico Yo lo hice Tuve un encaramiento Correos con la empresa Pero me salieron con algo Que no me termino de convencer Que era Que era haciendo una prueba De antidoping No me acuerdo como se le dice Que era una prueba De que no Ha consumido drogas Ni dada por el estilo Pero según la empresa Yo tenia que pagar ese Esos analisis Porque luego Ellos lo pagaban Y hay muchos que no se presentaban Y eso no me convencia del todo Entendia la idea Para evitar perdidas Que según me iban a A reembolsar ese dinero Que pagara yo Pero aun no me terminaba de convencer Y me puse a investigar con amigos Con personas que estuvieron trabajando Y una amiga me comento Que su esposo También mando documentos A esa empresa Y pegó Los analisis Y nunca lo contrataron Así que definitivamente Lo dejé por su lado Pero como tengo mi correo registrado En varias páginas Tengo el curriculo Y todos estos datos Muchas empresas pueden verlo Y hoy les voy a hablar De este que me llegó El lunes Este viene a nombre De la licenciada Sonia Calderón Que viene de una vacante Asignada Responsable de compras En Veracruz Por experiencia Yo les comento De que Ninguna empresa Te va a mandar así Un correo Porque si Tu tienes que enviarles Una solicitud Tienes que postularte A su trabajo En las vacantes Que ellos ponen Pero este correo Me llegó Y no Yo no me postule Para ningún empleo De este tipo Vamos a analizar Un poquito Que es una vacante Asignada De responsable De compras En Veracruz Dice 15 mil pesos Mas prestaciones Lo cual es un salario Bastante bueno Considerando que te pagan Menos de la mitad Aquí dice Buenas tardes El perfil Que describen sus CV Es adecuado Para la vacante Mencionada de compras Lo que tenga Una oportunidad Para usted Atendiendo su petición Y le solicitamos Atentamente Presentar los cuestionarios De habilidad Y personalidad Correspondientes Es muy similar Al correo Que me mandaron De De dirigir un almacén Me mandaron Un correo Con unas preguntas Yo las contestaba Y se las me enviaron De regreso De aquí como dice Este trámite Se únicamente Se aplica vía remota Y la prueba Tiene un costo mínimo Que debe ser cubierto Por usted Digo En ningún trabajo Te van a pedir dinero Para Aceptarte En sus Trabajos Así que Aquí empieza Lo sospechoso El procedimiento Es el siguiente Cubrí mediante Un depósito bancario La cantidad De 399.50 Que ampara Los gastos De su evaluación Remota Si es una evaluación Remota Entonces ¿Para qué Necesitas pagarlo? Aquí no tienes Que pagar nada Nada más Tienes que enviar Un correo Perdón Un detalle Que se estaba tirando El agua De la casa Este En que nos quedamos Así es Que en ningún trabajo Te van a pedir Que les pagas dinero Por hacerte una evaluación Si tu envías un Un cuestionario Por correo Este no te va a costar nada Una evaluación Que prácticamente Te sale gratis No tienes que Contratar gente Para que la aplique Ni tienes que Rendar un lugar Para donde aplicarla Tú nada más lo envías Por correo A los que se postulan Y listo Esto no tiene sentido De que tengas que pagar Por hacer todo esto Mira Aquí le ponen El banco La cuenta Nombre del licenciado Priscila Mercado Imagen Delegible De su comprobante De depósito Y este es el correo Al que según Tienes que mandarlo Fecha Y nombre de sucursal Lo que quieren Es que les hagas un depósito Para sacarte dinero Esto es legalmente Una estafa Contará con dos días hábiles Máximos para resolver Y enviar las hojas de reactivos Contestados Le daremos cita A su contratación En una semana Con los comentarios Correspondientes Debido a la coordinación De este tipo De contratación Que requiere Solo contamos con Algunos días A partir de esta fecha Para recibir su comprobante Último día de recepción 20 de diciembre Hasta te ponen un límite De tiempo Para presionarte De que enviese el dinero Aquí te habla sobre La supuesta bancante De trabajo Responsable de compras Para interiores Dividas a realizar Asegurar la compra Y abastecimiento de materiales Que se requieren En obras de construcción Y remodelación De casa, habitación O locales comerciales Busca de proveedores Busca de proveedores Negociación con ellos Para mejorar las condiciones comerciales Realizar comparativas De cotización Apoyo al área administrativa Manejo de office Activo Iniciativa Capacidad de análisis Organizado Esto es para un trabajo De alguien que sabe de construcción Y yo ni estoy metido En la construcción Yo estoy de informática Y en todos los currículos Que hice Que subí para En todas las Páginas de empleo Lo puse que es Para informático Esto no tiene sentido Porque le envirian A un experto en informática Una oferta de trabajo Para una expresa de construcción Pero te quieren engañar Con un salario De 15 mil pesos mensuales Esto es muy fácil De darse cuenta Pero para aquellos Que no saben mucho de eso Pues es Se dejan llevar por el Salario Aquí por ejemplo En México Te pagan Menos de la mitad De la quincena Y a veces Ni te la quieren pagar Y te ponen pretexto Para pagarte menos Por eso Un empleo Que es sencillo Que te pague Bastante bien Pues siempre es un gancho Ok miren Les voy a enseñar El correo Del que me lo mandaron Reclutamiento PBMG MID La licenciada Sonia Calderon Se los enseño bien Para que chequen Si ustedes están registrados En páginas de empleo Y de repente Les llega una oferta De empleo Que ustedes no se postularon O que es fuera de su área Pues tengan mucho cuidado Analicenla bien Que es lo que trae Y si les pide dinero Borrenla Porque es una estafa En ningún empleo Te van a pedir documentos Originales Ni te van a pedir dinero Para contratarte Ni para pagar Ejevaluaciones Y que eso Les quede muy claro Así que tengan mucho cuidado Y bueno Eso es todo Solo quería compartirles Esta información Para que estuvieran Atentos Y seguros Adiós Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal!